Tras probar proyectores de 4.000, 2.000, 1.000 euros, incluso aquellos de 80, 60, 40 euros y tras muchos televisores a la espalda, también de muchos precios, hoy voy a intentar responder a una duda que mucha gente me plantea, que es la de que me compro un televisor o un proyector. Bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge y de verdad que esto lo he escuchado muchísimas veces en los últimos meses y tenemos en cuenta además que a finales de este año va a haber también mundial, por lo tanto sabéis que esto siempre afecta a las diferentes ofertas, tanto en proyectores como en televisores. Así que vamos a empezar a plantear esta duda y voy a ir directo al grano con las 4 cosas que siempre recomiendo yo mirar cuando compramos una tele, pero ahora tenemos que abrir el abanico a los proyectores. Como siempre, tamaño, resolución, tecnología y precio. Y vale, es cierto que el tema del precio lo voy a ir comentando a la vez que hablemos de las diferentes cosas, voy a ir hablando de diferentes puntos y vamos a comentar qué es lo que nos cobran o no nos cobran a la hora de comprar algo y es que es obvio que las dos primeras siempre son las que vemos nada más pensar en algo, ¿no? Tamaño y resolución. Claro, cuando hablamos de una tele, 40 pulgadas, 50 pulgadas, 60 pulgadas y resolución 4K, 8K, 1080. La verdad es que el 4K ya está bastante estandarizado, pero es obvio que cuando hablamos de un proyector, el tamaño es lo primero que nos atrae, porque claro, vamos a conseguir 100, 120 pulgadas por unos precios que son súper baratos, es decir, hoy en día proyectores de 200 o 300 euros nos da una calidad a la hora de subirse a las 120 pulgadas que es una maravilla. Obviamente, estamos penalizando el segundo aspecto, lo que sería la resolución. Y es que frente a la ventaja clara del tamaño en los proyectores, la ventaja clara de las televisiones es la resolución. Estamos llegando, como decía antes, a hablar de 4K por unos precios de unos 400 euros. Hace poco estuve en la presentación de los televisores F2 de Xiaomi y recuerdo eso, que con ofertas de lanzamiento 420 euros un televisor 4K 55 pulgadas. Estamos ya ahí. Y para los que no sepan ahora mismo que es la resolución, básicamente es la cantidad de puntos que metemos en el mismo espacio cuando analizamos una imagen, es decir, cuantos más puntos, pues más definido lo vamos a ver a menor distancia. Claro, esto es, como digo, donde penaliza cualquier proyector. Así que vamos a hablar de esto, porque por ejemplo, un monitor como el que estáis viendo ahora, que es el Freestyle de Samsung, es una maravilla en bastantes conceptos, como puede ser la portabilidad, ¿no? Claro, esto lo puedes llevar en la mochila sin que te ocupe prácticamente nada y después tienes una imagen, como digo, de 100 pulgadas sin despeinarte. Claro, el problema está en que esto es resolución 720 y nos está cobrando Samsung por este producto, ahora con alguna rebaja y demás, unos 850 euros. Y vale, es cierto que esto tiene otras ventajas a modo gadget, como que lo vamos a poder configurar perfectamente con SmartThings de Samsung, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene un altavoz incorporado, por lo que no solamente nos está vendiendo la imagen en sí, sino todo el producto de compatibilidad y de Smart Life. Y eso está muy guay, como digo, para diferentes opciones. Sin embargo, hace poco también probaba un proyector de BenQ, GV30 de última generación, que también tenía una rótula muy interesante, era magnética, también se subía, tal vez no tan, tan, tan funcional como el de Samsung, pero también es verdad que una cosa que no me ha gustado del Freestyle de Samsung era que la rotulina acababa venciendo y había que ir apretándola y demás, pero bueno, digamos que con todo era un producto muy, muy válido, pero claro, hay gente que se puede ahorrar algo de dinero, optar por este BenQ, por ejemplo, que ya estaba en unos 500, 600 euros. Y vale, en concreto este también había que hacer alguna virguería a la hora de instalar Netflix, pero veis por dónde voy. Una imagen muy grande, con poca resolución, más o menos ronda ya un precio similar al de una televisión, como decía, de Xiaomi. Así que en igualdad de precio, por unos 500 euros, podríamos tener la opción A, un televisor con buena resolución, más pequeño, o la opción B, que sería un proyector con mayor tamaño, pero con peor calidad de imagen. Así que es la típica duda, calidad contra cantidad, ¿qué es mejor? ¿Me quedo en algo más pequeño pero que se vea mejor? ¿O me voy a algo más grande y que se vea un poquito peor? Y esta es la principal duda del vídeo. Ahora hablaré de tecnologías y de otras dudas que podemos tener, y ahí sí que intentaré dar qué es mejor y qué es peor. Pero en esto es totalmente personal. Así que si no tienes esta parte clara, yo no te voy a poder ayudar porque, como digo, es totalmente personal. Si te gusta más el tamaño frente a la calidad de imagen, será proyector. Si te gusta más la calidad de imagen frente al tamaño, será la tele. Pero, obviamente, hay igualdad de precio. Si te quieres subir de precio, obviamente vas a encontrar por 4.000 euros algunos proyectores que se ven con calidad 4K, a la luz del día, y que llegan a las 120 pulgadas y que en un momento determinado subes la pantalla del proyector, se guarda todo y no tienes un armatoste negro ocupando medio salón. Obviamente, por ese precio, también te podrías ir a la tecnología OLED y subirte a una calidad de imagen realmente excepcional. Así que siempre va a estar ahí un poquito la duda, aunque a grandes precios, obviamente, podemos ir acortándola. De hecho, voy a aprovechar para recordar que tengo un vídeo hablando solo de televisores y de las diferentes tecnologías para entender por qué unas marcas nos cobran 400 euros por una tele de 55 pulgadas 4K y otras marcas nos cobran 2.000 por una tele de 55 pulgadas 4K. Casi siempre la diferencia está en el tipo de tecnología, así que, como digo, en ese vídeo que voy a dejar en descripción o por aquí, vais a tener toda esa diferencia explicada porque en este vídeo, sobre todo, me estoy centrando en la diferencia proyector contra tele. Así que voy a seguir con ello. Pero, claro, ya tenemos esta primera parte. Hablemos ahora de las tecnologías y de lo que es para mí la mayor penalización del proyector, que es el brillo. Y es que, claro, tú lo puedes ver muy bien con la luz apagada, pero en cuanto enciendes la luz ya no se ve nada. Esto es un factor importantísimo a la hora de comprar un proyector que son los lúmenes y es la cantidad de brillo que tiene esa lámpara. De igual forma, como decía antes, si lo quieres ver a la luz del día, prepara la hucha porque la mayor potencia lumínica de la lámpara más nos van a cobrar por ello y vais a ver que es un factor proporcional al precio. Cuanto más sube, más sube el precio. Y, claro, también es cierto que podríamos cambiar la lámpara y esto también es otro factor importante de los proyectores que nos permiten que el factor que más se degrada se pueda intercambiar con el tiempo. A la vez, si no lo cambias, es posible que se acabe quemando y perdiendo calidad de imagen, por lo que también sería un factor a tener en cuenta si no pretendes darle un mantenimiento. Pero bueno, digamos que el brillo es un factor importante, pero si no te importa bajar persianas, apagar la luz cada vez que ves la tele, pues aquí ganarías muchísimo porque ahí sí ves la tele muy bien y encima muy grande. Oye, ya os digo que mi ojo no diferencia si la imagen está en 720 o 1080 cuando las luces están apagadas y tengo un proyector de este tipo, así que a mí particularmente esta experiencia me convence bastante. Lo único, como digo, que tienes que pasar el peaje de apagar luces y preocuparte tú de eso. Un televisor tiene ese brillo, retroiluminado y demás al margen de diferentes tecnologías, pero siempre nos va a dar un plus en ese sentido. Y claro, igual que hablaba antes de las diferentes tecnologías de los televisores, también hay diferentes tecnologías a la hora de elegir un proyector. Por una parte tenemos la tecnología DLP que ofrece pues mayor contraste a la vez que mejor visualización de imagen pero a la vez menos brillo. Y por otra parte la tecnología 3 LCD sí que mejora el brillo y los colores y ofrece un contraste relativamente bajo. Claro, aquí sí que nos tenemos que olvidar completamente de hablar de negro puro y cosas así. Precisamente el mayor problema que tiene la tecnología de los proyectores es que cuando tú lo quieres ver negro lo ves gris. Y eso es una realidad. Obviamente cuanto mejor sea el proyector, por supuesto, cuanto más te gastes menos vas a notar esto. Pero al nivel del televisor no va a llegar de momento ningún proyector. Así que es otro factor que tienes que tener en cuenta. Ya a partir de aquí podríamos hablar infinito. Como decía, no estoy tanto pensado en hablar de proyectores en sí. Creo que eso es otro vídeo totalmente hablando de las diferentes salidas que puedes tener. Si es de tiro corto o de tiro lejano. O por supuesto el uso que le vayas a dar. Si quieres un proyector compacto, portátil, para llevártelo de camping este verano y lo vas a ver por la noche proyectado en una tienda de campaña, pues obviamente solo te va a servir un proyector. No te vas a llevar una tele de 50 pulgadas. Y ojo que justo últimamente he podido probar otro televisor de Samsung que es el Q95 en el cual veo similitudes clarísimas como por supuesto su sistema operativo, las opciones que tiene. Obviamente todo eso lo tiene el proyector tan portable este del que hablo del freestyle pero sin embargo tiene muchas más opciones a igualdad de software para que nos entendamos muchas más opciones de la tele. Por supuesto es una tele bastante más cara y eso ya hablaríamos de otro tema de calidad de imagen y demás pero lo que es un televisor en general en sí a igualdad de precio ya es muchísimo mejor tiene mejor sonido siempre es difícil encontrar una comparativa a ese nivel pero como digo en este caso sobre todo quería hablar del televisor contra el proyector y yo creo que los problemas han quedado claros mejor calidad mejor tamaño mejor brillo y a partir de aquí que cada uno determine como su salón si tiene un ventanal si prefiere poner un proyector y bajar las presionas esto ya es pues la decisión de cada uno yo sobre todo quería resaltar esas diferencias espero que haya ayudado a tomar mejores decisiones a la hora de comprar algo de cara a un sentido u otro así que ya sabéis que como siempre el like valora el esfuerzo yo soy Jorge esto es Tu Teno Mundo y aquí hacemos vídeos de todo tipo de tecnología así que ojalá que nos veamos en el próximo hasta luego